Música Entonces fue como... ¡Noooo! Claro, el problema es, lo que tú te pegas cuatro horas subiendo hasta el refugio y otra hora y media subiendo hasta la cima te lo pegas después todo bajando seguido hasta la base del volcán y el problema es bajar 1500 metros de desnivel en 100 metros de recorrido Entonces es muy escarpado y muy, no sé, muy resbaladizo ¿Y la gente estaba cabreada por no poder ir en el teleférico o...? No, la gente... Lo dijo, vale, sí La gente feliz, había niños, había niños corriendo hacia abajo Había un... había un abuelete que era francés y a mí me decía mucha gracia porque... Elena y yo, que somos chicos jóvenes, bueno, estábamos bajando, claro, con mucha dificultad y de repente nos tocan por detrás un viejo Apártense, apártense, apártense Bajando toda prisa y... Profesional, ¿no? Sí, sí Pero además de 70, 80 años el viejillo Claro, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué estamos haciendo mal? Algo, algo hay mal ¿Cuál es tu sistema? Sí, 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 sí Échate a robar... Pero está... no, pero es todo súper bien la experiencia Qué bueno Y eso es una de las muchas cosas que tiene Tenerife Como, por ejemplo, que podemos contar las playas, las rutas... A mí es que, por ejemplo, yo soy una persona que me encanta... Me encanta salir de caminata, de hacer paseos por montañas y cosas así Sí Claro, lo típico que se vende aquí en Inglaterra de Tenerife son las playas Claro Y... normalmente son paquetes turísticos en los cuales tú pagas 200 libras, te llevan a un hotel, estás una semana y te vienes de vuelta Sí, claro Para mí, personalmente, como tiene el fin yo que soy, eso no es Tenerife Eso... nosotros no solemos ir a esa parte de la isla Simple y llanamente porque sabemos que la comida no es buena, el ambiente no es bueno, la playa no es buena Porque hay mucha gente, está muy sucio, así que realmente lo que se está vendiendo es cualquier otra parte de España o cualquier otra parte del mundo turística Claro Cuando realmente la isla no es eso, la isla es... playas espectaculares sin nadie Que vas y tienes a una persona cada 10, 20 metros separada con aguas cristalinas, paseos inolvidables, no sé Parece una canción, aguas cristalinas, paseos inolvidables... Sí No, pero está súper bien y yo sí, puedo dar un consejo a la gente, por favor no vayan, intenten meterse en páginas alternativas de paseos, de blogs o de personas que han ido a caminar y a investigar la isla Que por favor, que se alquilen un coche Sí Que no sale mucho, son 10, 15 euros por día Y puedes ver infinidad de cosas, no solamente la playa Que al fin y al cabo el moreno, bueno... Claro Sí, es bonito verte moreno y decir, ay, qué bien, pero después reflexiona y dices, yo he estado 10 días así en el sol Claro O sea, que lo puedes... O que tengan amigos también de Canarias, que hagan amistades con gente de allí y que les recomienden, pues calas o playas o actividades que hacen allí en Canarias, ¿no? Sí, es más, hasta hace no mucho, teníamos, bueno, teníamos, ¿no? Yo conozco una pareja de ingleses que fueron en febrero, la última vez que fui, no esta, sino la anterior Y fueron a Tenerife y yo los llevé por toda la isla, les di una vuelta por la isla, les enseñé, son una parejita de abueletes Sí Que conocí a ellos desde el uno momento y nada, y los llevé por allí, les dieron la vuelta a la isla, les enseñé, el teide, esto, lo otro Eso es lo mejor, ¿no? Claro Así es como hay que hacerlo, realmente Claro, comieron en mi casa, conocieron a mis padres, yo qué sé, somos muy, sabes, muy hogareños, muy cercanos Sí Y nos gusta, a ver Y rápidamente, dime porque nos queda un minuto, ¿cuáles son las comidas típicas, típicas de Canarias? No para turistas, sino la que coméis realmente La que comemos, gofio, fundamental Gofio, ¿qué gofio qué es? Es un cereal Vale Es un cereal triturado, como puede ser la avena o cualquier otro cereal, tú lo mezclas con leche o con caldo de pescado, se forma una pasta y te lo comes ¿Lo tienes que cocinar o te lo comes crudo? El cereal, sí, sí, ya, ese cereal se tuesta y después se muele, entonces ya está previamente cocido Vale Entonces, eso sería una y la otra cosa serían las papas arrugadas Papas arrugadas, que son las patatas... Patatas arrugadas con sal, o sea, coges una papa, patata, la metes dentro de un caldero con agua y mucha, mucha, mucha sal Y se cuece y se le queda la sal alrededor de la papa, entonces, normalmente se come con mojos típicos canarios, el mojo rojo y el mojo verde Que otro día preparó, porque José es chef, y nos preparó un mojo verde muy rico Está bueno ¿Con qué lo comimos? Con batata Con batata, ¿no? Batata guisada Que tú, claro, allí en Canarias, en vez de usar agua con mucha sal, usáis directamente... El agua del mar El agua del mar Claro Mucho mejor y para nosotros más sana porque no tienes que estarte comiendo los químicos o cualquier proceso químico que le puedan echar a la sal del mar que realmente ellos recogen Claro O sea, nosotros cogemos la sal, tenemos unas cosas que se llaman salinas, ¿vale? Son como unas especies de cuencos de tierra al lado de la playa en la cual entra el agua y cuando vas a la marea, le da el sol, se seca y se crea una capa de sal Esa capa de sal la recogen y la... Manuf... Manufactura Manufactura Sí, manufactura Manufactura, es que es difícil, ¿eh? Sí, sí, sí Y... Y nada, claro, si quieres saltarte ese paso de, bueno, yo no sé qué le... O sea, si le pueden poner yodo, más yodo, lo quieran ponerle Pues va directamente al mar, coges agua y... y salza las patatas Muy bien, eso es mucho más rápido Y más saludable Sí, más saludable, depende de qué playa Hombre Más saludable o menos saludable Sí, claro, no, pero... Mmm, ¿qué es esto? Oh, no... Está claro, no, pero está bien Muy bien, José, pues muchas gracias por la entrevista Nada, a ti Y nos vemos en otra entrevista Es nada Con un poco de suerte Nos vemos Nos vamos y nos vemos Adiós 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 Adiós